de las infecciones bucales en los niños. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Hola, buenos días. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Gracias, Mayra, igualmente. Bueno, pues vamos a hablar de estas infecciones que platicábamos un poquito fuera del aire y que se dan generalmente en los pequeños, en los recién nacidos. Sí, normalmente los bebitos recién nacidos cuando están en esa fase de amamantamiento, de succión de biberón, pues empiezan a tener una infección en la lengua que normalmente las mamás nos llegan al consultorio preguntando, oye, ¿por qué el niño no quiere comer? ¿Por qué tiene rechazo a la leche? O se encuentran simplemente muy irritables. Básicamente, el problema que llegan a tener los niños es una infección que se llama algodoncillo y esta se encuentra siempre depositada o ubicada en el dorso de la lengua. Esta enfermedad está generada por hongos y lo que genera es una aparición como de algodoncillo sobre la superficie de la lengua o en el contorno de la misma. Esta infección normalmente genera dificultades para succionar, para deglutir. Entonces, los niños empiezan a tornarse más irritables, a rechazar el alimento. Y pues obviamente ustedes nos preguntarán, ¿cuál es la situación que a nosotros nos hace pensar en esta infección? Pues simplemente nosotros al momento de revisarlos, les hacemos una ligera exploración y raspamos suavemente con una batelenguas de madera el dorso de la lengua y si la misma empieza a sangrar, nos está hablando de que hay una infección generada por hongos. Obviamente estas infecciones son tratables y son curables. Normalmente nosotros en el consultorio, ¿qué hacemos? Pues indicamos algún antimicótico para restablecer nuevamente la condición de la boca y para que nuevamente el niño pueda continuar alimentándose sin problema. Claro, porque además las mamás de pronto no nos damos cuenta, pensamos que es un poco el rechazo a la fórmula, según sea el caso, ¿no? Así es. O a la leche materna, etcétera. Y no sabemos que realmente tienen un problema porque no estamos haciendo la higiene correcta. Exactamente. Esto es generado propiamente, qué bueno que lo tocas, porque la mamá no hace normalmente la boca. Muchas veces creen que el bebé nada más se debe de alimentar y la boca no se debe de asear. Ojo, siempre lo hemos mencionado que el aseo de la boca siempre nos va a evitar muchas complicaciones. La prevención es una de estas situaciones donde debemos estar haciendo mucho hincapié de que la mamá debe de limpiarle con una gasa. No necesita grandes aditamentos, ni pastas, ni cepillos. A esta edad, en el primer año de la vida, solamente recomendamos que sea limpieza con una gasa húmeda en agua. O si tienen suero, pues adelante, también pueden utilizar el suero. Se limpian suavemente las mucosas, es decir, el paladar, el borde de las encías, las partes internas de las mejillas y el dorso de la lengua. La lengua. Otra infección que podemos ver en los niños es la aparición de aftas o úlceras. Estas también pueden estar asociadas también al introducirse constantemente alimentos o objetos contaminados. Hay niños que empiezan a reconocer el mundo por la boca. Podemos ver que los niños empiezan a meter las manos, los objetos, los juguetes, cualquier cosa que tengan a la mano, todo entra a la boca. Entonces, si están contaminados estos objetos, también esto puede bajarle las defensas. Una situación que también podemos ver comúnmente es que cuando se llevan a los niños a la playa o están expuestos a lugares muy calurosos, también el sistema inmune, o sea, su sistema de defensa se baja y esto también va a permitir que las infecciones aparezcan. Estas pequeñas úlceras que son muy dolorosas, se ven de manera circulares, rojas y son muy, muy... Incómodas. Incómodas, muy molestas. El niño siempre va a salivar, va a llorar e incluso pueden llegar a tener hasta aparición de picos febriles en general y esto va a incapacitar al niño también para hablar, para comer y obviamente para estar sano. Demasiado incómodo. Entonces, hablando del algodoncillo y hablando de estas aptas, ¿son demasiado complicadas tratarlas realmente como médico o es algo que realmente es sencillo? Porque cuando hay una herida en la boca, es húmedo y como que tarda mucho tiempo en cerrarse y la incomodidad para los pequeños es muy fuerte. Así es, la incomodidad es bastante fuerte, pero tenemos métodos paliativos que pueden restablecer toda esta comodidad para el pequeño. Desde lo más básico, como pueden ser sustancias que son como... Que adormecen, ¿no? Protectoras o que cubren la mucosa, en lo que se regenera nuevamente el tejido, porque esto va a llevar casi una semana en regenerarse. Entonces, para que el niño no deje de comer, no baje su estado anímico y también obviamente se encuentre él mucho menos irritable, mandamos normalmente analgésicos y algunos métodos o algunos enjuagues que nos permiten formar una barrera que permee y permita la alimentación del pequeño. Algo que es importante también en la actualidad, también contamos con láser, que esto nos permite también cauterizar estas pequeñas heridas, sobre todo las úlceras y las aftas. Normalmente el algodoncillo remite con puros antimicóticos, ya sea pueden ser geles o incluso óvulos vaginales, dependerá de la situación, hasta ese grado. Pero algo que es importante es que las mamás deben de consultar a cualquier especialista que tengan cercano para que les pueda recomendar y poder guiar, sobre todo, el aseo y el cuidado que deben de tener con sus pequeños. Otra infección que es muy frecuente ver en los pequeños que acuden ya a guarderías o al kinder es una enfermedad que se llama gingivoestomatitis herpética primaria. El nombre es terrible, pero en resumen es una infección generada por un herpes, herpes virus, y esto se contagia en los pequeños, en las guarderías, cuando se convidan del mismo biberón, la misma cuchara, la misma paleta, y esto puede afectar gravemente al estado general del niño, pueden tener picos febriles hasta de 40 grados de fiebre, infecciones no nada más en la encía, en la lengua, en el dorso, en el paladar, incluso hasta el esófago, y esto sí incapacita la situación para poder alimentar a un pequeño. Entonces, si esto es importante, que debe ser tratado por un especialista, de otra manera el niño no puede remitir. Un pediatra a veces no le puede dar todo el manejo completamente. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Doctora, ¿me regalas sus redes sociales? Claro, en Facebook, Asistencia Pediátrica Integral, y en Twitter, arroba Mayra Torres, a sus órdenes. Muchas gracias, Mayra, gracias por estar aquí. Recuerde, la doctora Mayra Torres, señora, no ande compartiendo el alimento con su hijo. Vamos a un corte, regresa. Gracias.